Dale Ro, dale dale Ro, América son cosas de corazón La Mechita Atención, confirmado, América toma decisión para la Liga, giro para el tema del estadio y expansión a la vista Ya se sabe todo, se los voy a contar, pero antes suscríbanse al canal, activen la campanita de YouTube Y recuerden dejarnos su like, su me gusta en este video y compartir el video y el canal Bueno muchachos, arranquemos En el tema de América se venía hablando desde hace rato de la situación del estadio para jugar la Liga ¿Cierto? Un problema que parece nunca acaba para nuestro equipo Y por eso es que cobra tanta importancia la situación de tener un estadio propio Pues bien, una de las sedes de las que nosotros les habíamos hablado Que en su momento Don Tulio había dicho Es difícil porque juega Orso Marzo o porque juega Inter de Palmira Era la ciudad de Palmira con el Rivera Escobar Pues bueno, América ha sacado un comunicado oficial en el día de hoy En donde informa a la afición, a los medios de comunicación Que el partido ante Envigado por la fecha 7 de la Liga Se adelanta para el próximo jueves 25 de julio A las 4 pm en el estadio Francisco Rivera Escobar Aquí lo habíamos dicho Que el director del Inder, Palmira había dicho Aquí tienen las puertas abiertas a América Toda esta cuestión América agradece A la parte de la alcaldía Al Inder por facilitar el escenario Y se termina dando una situación Que nosotros habíamos advertido aquí con mucho tiempo de antelación De que América iba a jugar Así como hizo en el femenino Algún partido o algunos partidos en Palmira Así que América tendrá Partido el domingo Antenacional en Medellín Y el jueves Antenvigado en Palmira Partido adelantado por la fecha 7 Ya vamos con lo de gira del estadio Porque cambia la situación completamente Para el nuevo estadio de la América Y también el tema de la expansión Pero antes recuerden muchachos Si ustedes quieren vender más con su producto Su negocio Su emprendimiento Su marca Y quieren aparecer acá en el canal Para hacerlo en nuestras redes Tenemos los mejores planes del mercado Los más económicos Somos el canal De la América Con mayor visualizaciones en YouTube Mayor número Con más contenido subido Y tenemos un plan Inclusivo especial Para emprendedores Muy económico Para el que quiera empezar Con la publicidad Y solo nos tienen que escribir Al 320-492-5458 Y nosotros los vamos a ayudar A vender más Aprovechen Bueno Y en el tema del estadio Estaba el tema De la constructora española Todo esto Que se venía hablando Lo de Urbas Y todo eso Que se hablaba En el tema De Poder hacer el estadio Como un proyecto inmobiliario Pero con la llegada Del nuevo inversor Esto empieza a cambiar Parece muchachos Según lo que ha dicho Don Tulio Don Tulio dijo El nuevo inversor Que en este caso Es el señor Carlos Recín Pues ya ahora También puede decidir Y él quiere Construir el estadio Con su propio capital Así que lo de Urbas No es que se caiga Es otra alternativa Pero De una u otra forma Ya las decisiones Las tomamos Compartidas Y si él quiere Hacer el estadio De la América Con su propio capital Hay que mirarlo La cosa es que Carlos Recín Acaba de hablar Hace pocos minutos Con zona libre de humo Damos el crédito Y fue claro Estoy Bastante preocupado Porque América No tenga un estadio Porque no tenga Dónde jugar Reitero esa preocupación Pero le agregó Hay que hacerlo ya Hay que hacerlo ya Cuántos barriles De petróleo Tenemos que vender Para hacerlo Aquí el problema No es de plata América necesita Su estadio No para un año No para dos No para tres Necesitamos arrancar Con eso Ya Es perentorio Dice Carlos Recín Entonces Si uno va y mira Pues La verdad Muchachos Creo que Estoy totalmente Totalmente de acuerdo Con el nuevo inversor De la América Y que bueno Que se puede hacer El hombre quiere Aportar el capital Quiere que América Tenga su estadio Está pensando en grande Y como lo hemos dicho Acá No podemos seguir En las mismas De cada semestre Buscar un estadio Y el señor Recín lo tiene Muy claro Ahora Entregó otra Importante noticia Ayer Ayer Don Tulio También hablaba De la posibilidad De que América Tuviera Un equipo Claro En otra liga Lo dijo Con el bar De caracol O se lo dijo Al bar de caracol Damos el crédito Pues el señor Recín ha dicho Hoy Que claramente Esa es una idea Que viene caminando Y es un proyecto Que ya lleva un tiempo Y en el cual América está Trabajando Y la idea Es que América Tenga Otro equipo En Estados Unidos En la MLS Al mejor estilo De los grupos Grandes Como en City Group Y otros grupos Más En donde tienen Un equipo principal Pero tienen Otros equipos En otras ligas Y manejan El tema Deportivo Con jugadores Hacen intercambios Todo este tipo De cosas Y así sería La figura Que daría Que tendría América En la MLS Sería muy importante Recuerden ustedes Por ejemplo El caso De Chivas USA Chivas de Guadalajara Que tuvo su Su equipo Allá en la MLS Y es algo similar Que opinan ustedes De todas estas Informaciones América Con equipo En la MLS Bueno Lo del estadio Lo del tema De adelantar El partido De jugar En Palmira Leo sus comentarios Recuerden que Si quieren Por ejemplo Esa camiseta Que tienen Ahí los muchachos La blanca La negra Que están en promoción La encuentran En Fire Sports Escriban al 304 143 9357 Solo Whatsapp Dicen que van De la Mechita También pidan La IPTV La pantalla Que les trae El fútbol colombiano Películas y series Al más bajo costo Todo el contenido Lo encuentran ahí Si les gustó El video Like Si no Dislike Suscríbanse Compartan Y hasta pronto